Anoche me fui de fiesta con la negra encarnación Pero que rumba, que vacilón Anoche me fui de fiesta con la negra encarnación Pero que rumba, que vacilón Esa negra, como baila, como ella No hay dos, para echar un pie Guardarle a la cintura, como él Guardarle a la cintura, como él Anoche me fui de fiesta con la negra encarnación Pero que rumba, que vacilón Anoche me fui de fiesta con la negra encarnación Pero que rumba, que vacilón Esa negra, como baila, como ella No hay dos, para echar un pie Va a darle a la cintura, como él Va a darle a la cintura, como él Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón 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 Y ahora que viene vacilón Damele, damele el sabor Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón Ven, 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 ven Para que goce del sabor como yo Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón Damele, me gusta como baila, a mí me gusta, como me gusta A mí me gusta cuando llega la rumba, llena con sabor Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón Y ahora, y ahora, y ahora digo yo Dale suave encarnación Dale suave encarnación, ahora que viene vacilón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!